Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa de aquí y allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros en este programa más de aquí y allá. Hoy vamos a presentar un segundo programa de esta nueva campaña titulada Ante el COVID-19, Juntos Sembramos Confianza para Cosechar una Mejor Salud. Este programa es auspiciado por el Departamento de Salud del Estado de Washington, organizado en colaboración con la Liga de Productores de Washington y el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste del Pacífico. Por supuesto también el proyecto Bienestar a través de Radio Cadena y le damos la bienvenida a este segundo programa de esta importancia de cómo a casi un año de esta pandemia ha afectado a la población, pero particularmente en este Valle de Yáquima, cómo ha venido afectando a la población agrícola, al sector agrícola, a los trabajadores esenciales agrícolas. Y hoy la idea fundamental es crear esa confianza en los diferentes mecanismos para poder salvaguardar nuestra salud, la salud de nuestras familias y la salud de las comunidades. ¿Cómo terminar con esta pandemia aquí en el Valle de Yáquima? Yo soy Francisco Ríos. Este programa es traído en vivo y nos acompaña vía conexión tecnológica, vía Zoom. Hoy, Mike Gimler, quien es el director ejecutivo de la Liga de Agricultores aquí en el estado de Washington. Mike, gracias por estar aquí en KDNA. Gracias por estar con nosotros en este segundo programa. Bienvenido. Muchas gracias. Es genial estar aquí nuevamente. Gracias. Es muy bueno estar otra vez con ustedes. Por supuesto, está también con nosotros Elizabeth Torres, coordinadora del proyecto Bienestar y coordinadora de este programa radial que le presenta Radio Cadena, decíamos, con el auspicio del Departamento de Salud del estado de Washington y quien nos va a estar también colaborando con el tema de la interpretación. Bienvenida, Elizabeth. Y yo preguntaría de inicio nuevamente el objetivo fundamental de esta campaña ante el COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Sí, gracias, Francisco, por darnos la oportunidad otra vez de estar aquí. Este, el objetivo de la campaña es, este, promover que trabajando juntos podemos, este, reabrir el estado, podemos reconstruir nuestras comunidades, a cómo, este, cómo le podemos ofrecer el apoyo a los trabajadores del campo, cómo podemos crear ese sentido de esperanza todavía para que podamos terminar con la, con la, con la pandemia, y cómo es muy importante seguir utilizando, este, esas guías de seguridad que se nos han estado promoviendo por ya casi un año, que tenemos que seguir usándolas para que nosotros nos podamos cuidar y también podemos cuidar a nuestras familias. Muy bien, Mike, háblanos un poquito sobre la importancia de que los productores agrícolas, la Liga de Agricultores también participe en estos programas que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, en este caso de los trabajadores campesinos. Mike, just tell us a little bit why it's so important for the Growers League to be part of this program and how this campaign is so important for the farmworker community. Well, there's a big need for communication because this is a pandemic of an infectious disease that affects everyone and it changes every day. What kind of protections we need, how bad it is spreading, and where people can go to get tests and vaccines. So it's a big information campaign and we wanted to be involved and work with Cadena to get the word out to people and do that regularly. So it's important, este, porque es muy importante crear comunicación y llevar esta información a nuestra comunidad, sobre todo a los trabajadores del campo, que es un, es un, un problema que nos está afectando a todos, sobre todo porque este, 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 esta enfermedad se propaga, este, muy rápido. Es importante que seguía, sigamos hablando de, de la importancia de seguir las guías, de tener acceso a los exámenes, de tener acceso a la vacuna. Entonces es importante llevar esta información a la comunidad. Y hoy vamos a hablar justamente de la importancia de los objetivos, entre ellos, el tema de las vacunas. Vamos a abordar en este tema. Mike, again, ¿por qué es importante particularmente para la Liga de Agricultores formar parte de este proyecto, de esta campaña, que sin duda busca encaminar a que haya mayor protección a los trabajadores? ¿Por qué es importante que la Liga de Agricultores participe en este tipo de campañas? So, Mike, just tell us a little bit of why it's so important for the Growers League to be part of this campaign. Why we want the Growers League to be part of it? Yes. Because we are concerned about people getting sick. We don't want our employees to catch COVID, and we want to protect them. We want to protect everybody who works on the farms, including ourselves and our families. And, you know, we all work together and depend on each other, and we want to get back to normal. I think everybody wants to get back to normal where we don't have to worry about COVID-19. But we still have to worry about COVID-19, and it takes a lot of teamwork, and it's going to take a lot of teamwork to get past this. That's why we're involved. That's why we wanted to work with Radio Cadena to do this. So, es importante que para nosotros es importante ser parte de esta campaña porque nos preocupamos por los trabajadores, nos preocupamos por que todos estemos protegidos, de que todos tengamos, este, todos trabajamos juntos como trabajadores, y queremos proteger a los trabajadores, a nuestras familias, porque debemos de trabajar juntos, y también porque todos queremos regresar a la normalidad, queremos regresar a este, a este, a ya a trabajar, a que ya se termine el, el, el coronavirus, pero no podemos hacerlo si no trabajamos juntos como un equipo, y por eso es importante para nosotros, este, hacer esta colaboración con Radio Cadena. Vamos a hablar, sin duda, de los objetivos de este programa. Dos, Mike, antes de pasar a este tema, en el programa anterior, en el primer programa, hablábamos un poquito sobre quién va a trabajar para que los trabajadores campesinos reciban la vacuna, ¿no? Hoy vemos que trabajadores esenciales de la salud, vemos que quizás pronto los maestros van a recibir la vacuna, pero, ¿qué se está haciendo para que los campesinos reciban la vacuna pronto, Mike? So, Mike, in the, in the previous program, we talked a little bit about who was advocating for the farm workers to get the vaccine. So, tell us a little bit more about, you know, what the efforts that are being done for the farm workers to get the vaccine. Yes, well, we were part of a group that wrote to Governor Inslee asking that farm workers get higher priority for receiving the vaccine. We want farm workers, no matter what their age, to be able to get the vaccines as soon as possible. We know that health care workers and some very vulnerable people who are older and have health issues need to get it right away. But we think farm workers should be next in line because they have to work, they have to work near each other. They have to work to put food on everybody's tables. Agriculture is an essential industry. And so we think that farm workers are just as critical as grocery store workers and teachers. So, um, fuimos parte de un grupo que este se unió para hacer una petición al gobernador para que se le diera una prioridad más alta a que los trabajadores del campo recibieran la vacuna como este esta petición se se le envió al gobernador para si esto era posible. Así como los trabajadores de la salud y algunas personas que son vulnerables están ahora recibiendo la vacuna, también consideramos que los trabajadores del campo necesitan recibirla porque son considerados una parte esencial, este trabajadores esenciales y es crítico de que la reciban porque trabajan uno enseguida del otro. Entonces es crítico que los trabajadores reciban este la vacuna. Mike, con este programa, con esta campaña ante el COVID-19 juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud, precisamente se quieren enviar un mensaje de confianza hacia la vacuna, que los trabajadores en general reciban esa vacuna, pero que los trabajadores tengan la confianza de recibirlo. Esto creo que es un objetivo fundamental. So Mike, with this campaign, one of the objectives is to create, you know, trust in the vaccine and, you know, bringing the message that it is safe to get the vaccine, especially the farmworker community, and to motivate some of the farmworkers to get the vaccine. I didn't understand all the questions that it got a little bit garbled there. I'm sorry, but I think. Déjame preguntar otra vez, Mike, la 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 idea de la pregunta es el compromiso de este programa, de esta campaña es generar la confianza también en que la población reciba la vacuna, particularmente los trabajadores agrícolas. So just talk a little bit about how important it is for the farmworker community to have trust in getting the vaccine. So that's one of the objectives of this campaign. Just tell us a little bit more why this is important, that the farmworker community has the trust in getting the vaccine. Oh, why, why it's important that farmworkers have early access to vaccines? Yes, well, farmworkers, am I correct in that question? Yes, access and the trust of getting it. Well, farmworkers have to work on the farms, just like farmers do, because we have to produce food. And obviously the crops don't wait for anybody. Mother Nature doesn't wait for anybody. And so people are going to be driving together in cars out to their work sites, and then they work fairly close to each other at times. And then a lot of people who work on farms live in housing provided by the employer and are living in group housing. So all of those factors are risk factors. They increase the risk of contracting COVID-19. People who are able to work at home on a computer don't have exposure to other people and are able to exist safely. But people who work out on farms are exposed to each other and they're exposed to the world, and so they need protections. Entonces, es importante que ellos tengan acceso a la vacuna y se la pongan, porque, por ejemplo, hay personas que trabajan desde su casa y no están, no tienen estos altos riesgos o no están tan expuestos como, por ejemplo, los trabajadores del campo que están más expuestos, este, sobre todo el tipo de trabajo que están haciendo. Muy bien, Mike, let me ask a question to Elizabeth. Elizabeth, ¿por qué es importante reforzar las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en esta campaña? ¿Por qué es importante hablar hoy más que nunca de esas medidas de seguridad de prevención? Bueno, es muy importante porque tenemos, you know, ya casi un año hablando de estas medidas, y yo creo que todos estamos cansados de seguir escuchándolas. Pero estamos en una situación o en el punto donde queremos que se acabe la pandemia. Tenemos una vacuna, pero no podemos dejar de seguir estas, estas guías o estas sugerencias de recomendaciones de, de seguridad. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos altos niveles de, otra vez de contagios. Entonces, está, se están incrementando los casos. Estamos viendo que, por ejemplo, si yo me vacuno, este, vamos a pensar ya estoy inmune, pero puede que siga siendo un portador del virus para aquellas personas que no se han, se han vacunado o para aquellas personas que todavía no, este, o las que no decidan vacunarse. Entonces, seguimos, es sumamente importante que no bajemos la guardia porque todavía no se termina el virus. Y ya estamos entrando en una fase donde los casos incrementan porque nosotros dejamos de seguir esas, esas guías de seguridad. ¿Qué puedes agregar a la pregunta que le decía a Mike sobre la generación de confianza? Vemos que la población, en este momento estamos pasando por una logística bastante complicada para recibir la vacuna porque no hay dosis. Esa es la verdad. La capacidad de la necesidad de quienes sí quieren tomar esta vacuna rebasa la cantidad de dosis que se tiene, no solamente aquí, sino a nivel nacional y global. El mensaje de confianza, ¿cómo lo dejarías tú? Bueno, lo que estamos esperando es de que las personas, este, conozcan sobre la vacuna, los beneficios de la vacuna, que sepan de cuáles son todas aquellas, hay muchos mitos, mitos sobre la vacuna. Entonces, queremos con esta campaña, este, hablar de esos mitos, hablar de que la vacuna es segura, que es, es importante que nos la pongamos, es, 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 es indispensable para que nosotros podamos volver a la normalidad. Entonces, el mensaje es para que nosotros como comunidad sepamos que es seguro ponernos la vacuna y que es importante que todos nos pongamos la vacuna. Esperamos que la comunidad decida que cuando sea el tiempo de que se la van a poner, se la pongan y no opten por no ponérsela. Entonces, entre más personas nos la pongamos, vamos a, a tener menos riesgos de estar, este, infectados o de ser portadores del virus para las personas que son más vulnerables a este, a la, al virus. Mike, tú eres optimista en el plan de vacunación que ha programado el estado de Washington. ¿Eres optimista en que pronto van a llegar quizás las miles de, miles de, las miles de dosis de vacunas que se requieren? Mike, do you have hope that we'll have, you know, how Washington has developed the plan to get the vaccine? Do you hope or you have hopes that the vaccine is going to be accessible to the majority of the community in a short time? I don't know exactly when vaccines are going to be available to most farm workers. Right now, it's very limited, and in fact, older people who are trying to get the vaccine are having difficulty getting it. They're being put on wait lists over a thousand people long. And you have to try very, very hard to find an opening to get the vaccine at this point. I think that both the federal government and our state government are rolling out more vaccines, more vaccine sites, and it will get better, and it will get better fast, and it will be easier to get. But right now, it's not easy. So, I'm estimating that people who are, who are in critical industries like farm workers and grocery workers will hopefully be able to get vaccines sometime in, say, by March, you know, in another month or so. That's my best guess. Yeah, I'll leave it at that. So, it's very, um, sabemos que ahorita en este momento es muy difícil, es, hay un, hay una escasez de vacunas. Sabemos que, por ejemplo, las personas que ya están en, ah, en la fase que califican. Que son elegibles, sí. Que son elegibles, hay una lista de espera, este, y que se tienen, tienen que hacer más esfuerzos para poderse poner en la lista y encontrar una vacuna. Pero sabemos que, eh, el gobierno estatal y federal está trabajando en desarrollar un plan de cómo abrir más, ah, centros para que se pongan la vacuna. Entonces, esperamos que sí se va a mover un poco más rápido, este, pero para las, para los trabajadores del campo, las personas que trabajan en las, en las tiendas, este, estimamos que más o menos para marzo ya se van a poder estar poniendo las vacunas. Muy bien, con ese mensaje, déjeme saludar, déjeme saludar a quienes nos están siguiendo, quienes están conectando recientemente a este programa de aquí allá. Este programa auspiciado por el Departamento de Salud del Estado de Washington, con la colaboración de la Liga de Productores de Washington, el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste del Pacífico, el Proyecto Bienestar y Radio Cadena. Estamos en vivo en este programa hablando sobre esta campaña ante el COVID-19, juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Estamos platicando con Mike Gimler, quien es el director ejecutivo de esta Liga de Productores de Washington, Elizabeth Torres, como coordinadora del Proyecto Bienestar. Estamos hablando de cómo generar, pues, toda esta información y toda esta confianza para que la población, conjuntamente con las autoridades, puedan participar e ir disminuyendo los casos del coronavirus. Ciertamente estamos en la etapa de esta pandemia de vacunación, pero ha sido una etapa con muchos desafíos, decíamos, en cuanto a la demanda de las dosis, de las dos hasta ahora que sabemos vacunas aprobadas. El plan de vacunas del estado de Washington, Elizabeth, ya nos decía, Mike, más o menos cómo se puede ver hacia los próximos días, hacia las próximas semanas. Otra vez, estamos en un proceso donde la población está buscando dónde conseguir la vacuna. ¿Cómo ves tú cómo se ha dado aquí en el Valle de Yakima? Bueno, mira, el estado de Washington desarrolló un plan y lo desarrolló en fases. Este plan tiene diferentes fases, pero, por ejemplo, ahorita estamos en las primeras fases donde están los que son elegibles son las personas mayores de 65 años de edad, a los trabajadores de edad, a los trabajadores de salud, las personas mayores de 50 años y viven en una vivienda donde viven múltiplo, múltiples generaciones. Pero es importante para las personas, este, registrarse. Hay una página de internet donde se pueden registrar y encontrar en qué fase les va a tocar o en qué fase están. Y normalmente se encuentra, encuentra tu fase WA.org. Ese es el sitio de internet. Ese es el sitio, el sitio de internet donde pueden registrarse, pueden, les hacen algunas preguntas y de ahí puedes, este, recibir, recibes información del Departamento de Salud del estado de Washington, donde te dice cómo te puedes o en qué fase estás. Y te dice si eres elegible, si no eres elegible. Si eres elegible, normalmente te dicen que puedes hacer una cita y te dan una lista de dónde puedes hacer la cita. De los lugares. De los lugares donde puedes ir a hacer esa cita. Y, este, y normalmente hay sitios, especialmente aquí en el Valle de Yakima, hay clínicas que son parte de este, de este, de este, de este proceso, como la clínica de campesinos, los hospitales, algunas otras, este, lugares donde ponen, este, ¿cómo les dicen? Sitios para, para vacunar. Los sitios masivos de vacunación, sí. Es bien importante que las personas, y es una de las cosas que está pasando con la vacuna, que las personas están llegando sin citas. Esto es muy importante, sí, hay que recalcarlo muy claro. Uno de las principales, y no la principal recomendación de las autoridades de salud, es que se debe de tener una cita para recibir esta aplicación, esta dosis. Y debes de ser elegible. Por eso es importante, si vas y, y te registras para que encuentres tú, en qué fase estás, te dice si eres elegible o no para ya ponerte la vacuna. Y debes hacer la cita, porque sí, eso es bien importante para que podamos acelerar un poco también el proceso. Porque no puedes llegar sin cita y decir, quiero la, la vacuna y no sabes si estás elegible o no. Entonces, para, también para agilizar ese proceso y ayudarle también a, a las personas que están encargadas de dar las vacunas, pues, asegurarnos de registrarnos, asegurarnos de que tengamos nuestra cita y de que ya somos elegibles. Ahora, esta logística es importante porque recordemos que se requieren dos dosis. Una vez que hacemos la cita, nos dan la información correspondiente y supongo también, Elizabeth, porque todavía no nos corresponde a nosotros esas dosis, es, ya te dan una información donde ya te ponen tu siguiente cita para la siguiente aplicación. Claro, entonces, por eso es importante tener la cita, te dan, te dan la, te dan la primera dosis y después la agencia o la, la clínica donde te pusiste la vacuna, te da, te hace llegar la cita para tu siguiente vacuna. Y normalmente puede ser de, ah, dos a tres semanas o, o un poco más. Por ejemplo, ah, hay una persona que se la puso el día 20 de este mes, entonces, eh, más o menos un mes le dan otra vez su cita para que ahí se ponga la, la vacuna, la, la segunda, segunda dosis. Muy bien, pues, vamos a seguir platicando de todo esto y antes de irnos a la primera pausa, eh, Mike, um, I have a, a question, eh, ¿por qué, eh, han pasado 10, eh, meses de esta pandemia, por qué seguimos hablando de la pandemia y por qué es importante seguir las recomendaciones, sobre todo en los lugares de trabajo, particularmente lugares de trabajo agrícola? Mike, um, we know that we have been talking about the pandemic and the guidelines for the past 10 months. Why is it so important to continue talking about the guidelines and especially following the guidelines in the workplace? Well, it's important to keep talking about this now because everybody is getting sick and tired of COVID-19 and they want to ignore it and quit. So, es, es muy importante que sigamos hablando de, de la información porque sabemos que ya todo mundo está cansado de escuchar esta información. Todo mundo ya no quiere seguir, está, escuchando esta información. Pero por eso debemos seguir hablando de esta, de la información y de las, de las guías de seguridad. But this is the worst time to quit because we're right in the middle of it and, in fact, we're still seeing some spikes in COVID-19 infections and we have some of these new types of COVID-19 being discovered that we have to contend with also. So, we're at a point kind of in the middle where we know we can see the end, the end is in sight, we know that we have vaccines, we have a plan to get there, but to get out of COVID-19, but we have to stick with the plan, we have to wear our masks, we have to be careful around vulnerable people, we have to get our vaccines, we have to get tested, and eventually we will be at the end, but we can't give up now, we're at a critical point. Elizabeth, déjame, ahorita vamos a darle respuesta a lo que nos dice Mike. Nos dicen, tenemos una llamada de teléfono y nos gustaría escuchar, porque esta campaña es importante escuchar la opinión de los trabajadores, de las familias y de la comunidad afectada. Déjame darle la bienvenida, estamos al aire, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo nací en el marzo del 55, ¿soy elegible ya para la vacuna? A ver, ayúdeme más rápido a hacer las cuentas, ¿qué edad tiene usted? 55 y si Dios quiere, en marzo cumplo 56. Si tiene 55 años, ¿verdad? Y este, pero vive en un, si vive solo con solamente su esposa, todavía no calificaría dentro de esta fase, solamente calificaría dentro de esta fase si vive en una casa donde viven varias generaciones. Por ejemplo, vive usted, su esposa, vive uno de sus hijos y nietos. Ese es lo que le llamamos una, un hogar con generaciones múltiples, donde hay, viven los abuelos, los papás, los nietos. Sí, familias de diferentes edades, ¿no? Una familia generacional. Si usted tiene algún nieto, algún hijo de 20, 25 o diferentes edades conjuntamente con usted, usted es elegible para buscar la cita y tomar la vacuna contra el COVID-19, señor. Pero también lo invitamos a que, si tiene acceso al internet, vaya y busque en qué fase está, este, si va a buscar mi fase WA.org y contesta las preguntas, ahí le va a decir en qué fase y cuándo le toca, este, ponerse la vacuna a usted y a su familia. Y lo vamos a repetir aquí, señor, tome papel y lápiz, y si no, nos llama después del programa o en horas de oficina y damos a conocer esa, esa información. Recuerde que hay un número muy sencillo que ha dispuesto el estado de Washington, que es el número 211. Oh, sí. Sí, llame usted al número 211 y ahí le van a dar también toda la información correspondiente en qué etapa se encuentra usted para recibir o esperar un poquito más para la vacuna. Ah, después, muchas gracias. No, al contrario, le agradecemos su llamada. So, lo que Mike estaba explicando es de que estamos en un punto muy crucial dentro de, de, este, de este, de la pandemia. Estamos en un punto donde vemos el final, pero todavía no llegamos a ese final. Entonces, es importante, por eso, es bien importante seguir las, ese, estar siguiendo las, las, las recomendaciones. Es importante que, que todos usemos la mascarilla porque todavía estamos viendo brotes de, de, de la pandemia. Estamos viendo nuevos tipos. Diferentes variantes, ¿no? Diferentes variantes de, del coronavirus. Este, entonces, es bien importante que sigamos usando nuestra mascarilla, sigamos las, las guías que están, que nos pongamos la vacuna y que sigamos, pues, haciéndonos los exámenes del coronavirus. Porque es, es el punto más crucial que existe para poder salir de la, de la pandemia. Vamos a ir a una pausa, pero déjeme dejarle con estos números. En los últimos catorce días, en este condado de Yaquima, ha habido un total de mil quinientos setenta y ocho nuevos casos. Ya, para una suma de, de, poco más de veinticinco mil trescientos treinta y tres casos positivos, trescientas sesenta y seis decesos se han registrado de acuerdo a los números oficiales del Distrito de Salud. Este programa es, eh, un programa de aquí a allá. Decíamos, ante el COVID-19, juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Hacemos una pausa de minuto y medio y regresamos con más, con nuestros invitados Mike Gambler y Elizabeth Torres, aquí en el estudio. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestros programas informativos de lunes a viernes. Y recuerde, nuestro número en el estudio para participar con sus comentarios o preguntas. Llame al ocho cinco cuatro diecinueve cero cero. Sea parte de la plática, aquí y allá. Sea parte de la plática, aquí y allá. Sea parte de la plática, aquí y allá. Estamos con usted al aire. Ya estamos de regreso en este programa de aquí y allá. Gracias por acompañarnos. Este programa es, eh, auspiciado, presentado por el Departamento de Salud del Estado de Washington. Ante el COVID-19, juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. El objetivo fundamental es crear esta confianza entre todos los participantes, que son la población, los trabajadores y las autoridades de salud. Este programa es organizado en colaboración con la Liga de Productores de Washington y el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste del Pacífico, el Proyecto Bienestar y Radio Cadena. Mike Gambler nos acompaña en este programa por el teléfono, por la computadora, ahora por el tradicional Zoom. Y, bueno, nos ha hablado de la importancia de generar esta confianza en todo este proceso. Por eso hoy estamos hablando del tema de las vacunas, pero para detener la propagación, Mike, del COVID-19, Elizabeth, es cómo seguir manteniendo las medidas de seguridad. Estas que hemos hablado durante todo el año, ¿no? So, you want to talk about the, you know, why it's so important to follow the safety measures and which ones are those? Yes, you know, most people, especially healthy people who work in agriculture, are not getting symptoms of COVID-19. So, es importante que sepamos de que las personas que trabajan en el campo y sobre todo son personas que son saludables, no representen o no tengan síntomas del coronavirus, pero esto no quiere decir que no son portadores del virus. Los llamados asintomáticos, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos con esos. Mike. So, you have all of these people who are walking around thinking they're perfectly healthy, but in fact they're carrying the COVID-19 virus. And if they're not careful, if they don't wear their masks, if they don't keep distance, if they don't wash their hands, they can spread it to people who are vulnerable. And it's not just old people or sick people, there are people who have health conditions they don't even know about. Now, there are young people who are getting COVID-19 and having strokes and heart attacks and lung problems, and they didn't even know that they had these underlying problems. So, it's up to every one of us to protect each other and to stop the spread because people who are vulnerable are going to get it and they're going to get very sick or die. So, es muy importante que, por ejemplo, todas estas personas que están trabajando y están saludables y están interactuando unos con otros y no usan su mascarilla, no se lavan las manos frecuentemente, no mantienen su distancia, son portadores del virus, pueden ser portadores del virus y pueden estar poniendo a riesgo a las personas que son vulnerables. Y cuando hablamos de las personas que son vulnerables, no estamos hablando solamente de las personas mayores, sino que estamos hablando de las personas, pueden ser jóvenes que tienen enfermedades o que ni siquiera sabían que tenían enfermedades, como por ejemplo, pueden ser jóvenes que les dé un ataque al corazón, pueden ser personas que tengan, el virus los afecte de una manera diferente. Y puede ser que esas personas no, ni siquiera sabían que tenían enfermedades y son personas que han vivido su vida todo el tiempo saludable, pero por eso es tan importante que sigamos las guías y las recomendaciones para proteger a las demás personas, ¿no? Para que podamos seguirnos protegiéndonos a los otros. Y de estas guías, Elizabeth, hemos hablado de que se dan con el uso de cubrebocas recientemente y a 10 meses y medio, la Organización Mundial de la Salud manifestó que el uso de cubrebocas sigue siendo la principal forma de contención del coronavirus. ¿Cuáles son los otros sencillos pasos que hemos hablado durante todo este tiempo? Bueno, hemos estado hablando de los pasos, por ejemplo, el uso del cubrebocas y sobre todo el utilizar un cubrebocas que tenga, por lo menos, sea doble de, si es de tela, tenga, sea doble la tela de un material que no se, 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 de, 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 de grave, de grave lo suficiente, o que sean más cubrebocas desechables, pero que sean, tengan dos capas, ¿no? Y vale la pena comentar por qué es importante, ¿no?, que los cubrebocas deben de ser utilizables. ¿Por qué son importantes todavía el uso de cubrebocas? Es importante porque, por ejemplo, el coronavirus, como sabemos, se transmite por el aire. Es un, es un virus que se transmite por el aire, es un, este, lo podemos transmitir cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando estamos hablando, cuando, este, cae la, la saliva, las, las gotas de la saliva, las partículas llevan, llevan el virus. Entonces, lo que hace el cubrebocas es que nos, te protege de que esas partículas le caigan a la otra persona con la que tú estás en el momento, ¿no? Entonces. Y sobre esto, Mike, cuando hablamos de los cubrebocas, muchas veces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, al aire libre en el campo, a veces estamos no muy claros de usar el cubrebocas. ¿Por qué es importante, Mike, aun cuando estamos trabajando al aire libre o estamos trabajando en el tractor o estamos trabajando con algunos compañeros en la huerta, podemos usar el cubrebocas? So, why is it so important, like, especially when we're working outside in the field or when we're working, you know, in the tractor or when we're working, you know, doing some activities as a farm worker? So, why is it so important to remember to wear our face mask? Well, if you're really not around other people, I mean, like, far away from other people, there's not risk of exchanging droplets of, you know, what you're breathing from your nose or from your mouth. And so, you don't have to worry about it as much. But if you're within, you know, probably 20 feet of another person in a tree or in an orchard, say, between rows of trees, and you walk by each other, you're not really next to each other, but you walk by each other and so on. So, that's when having a mask counts. You just want to stop the droplets that come out of your mouth and nose and that might be carrying virus. And you want to prevent them getting them breathing in other people's droplets. That means if someone else has a mask on, they're not going to be expelling, they're not going to be breathing out, blowing out all these droplets. And if you have one on, you're not going to be doing it either. And that dramatically lowers the risk of exposure to the COVID virus. So, even just being kind of close to each other matters. And that's when you just need a basic mask, like a double-layer cloth mask or something like that. I'd like to talk, after you talk about this, I'd like to talk a little bit about other masks. Sí. So, es importante que, por ejemplo, cuando estás trabajando en el campo y estás lejos de las personas, cuando no hay nadie cerca de ti, pues realmente, este, no es necesario usar la mascarilla, el cubrebocas. Pero cuando, por ejemplo, estás alrededor de una persona a 20 pies de distancia, por ejemplo, en un árbol o pasas junto a una persona, es cuando es importante usar el cubrebocas, sobre todo para prevenir que las partículas de nuestra saliva lleguen a la otra persona. Es una, es una, es una, es importante usarlas para prevenir a las demás personas. Cuando, es, es, es importante que usemos el cubrebocas cuando estamos medio cerca de las personas. Entonces, sí es importante que para reducir este, este, el riesgo de contagios, usemos el cubrebocas. Sobre todo si trabajamos en el field, este, y estás cerca de las personas, puedes usar un cubrebocas básico, que son los cubrebocas de tela, que puedes utilizarlos, este, para, para la prevención. Mike, ¿qué pasa cuando los trabajadores son transportados en vehículos, en las famosas VEN? ¿Cuál es la guía, por ejemplo, que, 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 que se debe de seguir aquí sobre el uso de cubrebocas? ¿Qué tan importante es hablar de esto, Mike? So, why is so, why is so important to wear our face masks, especially like when we're transporting or when we're in the bands, transporting the workers? Tell us a little bit of the importance and what type of face masks they should be wearing, or what protections they should be wearing. There are, there are some situations in which you want to wear a, a mask that has better filtration than a cloth mask. And most of those situations are when you're in an enclosed space, like a vehicle, or even working, uh, indoors, uh, and you're sick, even six feet apart from other people. Uh, it can be, uh, better to have a mask that filters, uh, more than cloth. So, for example, uh, there's a mask called an N95 mask. That means that it filters 95% of the particles. And, uh, there's one called a KN95, which is just as effective. It was made in, in different countries. And now those masks are, uh, better to wear than cloth masks in, uh, vehicles and in enclosed spaces. But also, with the new, uh, types of coronavirus, the new strains of coronavirus, it's probably a good idea to wear the KN95 or N95 masks if you can find them, just in general. They're not as comfortable as the cloth masks, unfortunately, but if you're in enclosed spaces, you need to wear those. So, es importante que, um, por ejemplo, um, cuando hay situaciones donde se necesita un, un cubrebocas con mejor filtración. Este es, hay ciertas instancias donde es más, es importante usar, um, este tipo de, de cubrebocas, sobre todo cuando estás, eh, en un lugar adentro, cuando estás, a, a pesar de que se siguen o tienes la distancia de los seis pies, este, pero estás en un, en un lugar encerrado o, o vas en un, en un, en un, en una vea, no, en un camión, eh, es importante usar un, 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 un cubrebocas que tenga un, un, un mejor protección. Por ejemplo, se recomienda las mascarillas N95, que, ah, tienen una filtración de 95% de las partículas que, que hay en el aire. Hay otra mascarilla que se llama KN95, que tiene el mismo, la misma efectividad, nada más porque están hechas en otros lugares. Este, este, pero es recomendable que se utilicen este tipo de, de cubrebocas, sobre todo cuando estás en, 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 en los camiones o en las vans, o cuando estás en un lugar cerrado. Y, ah, en este momento es importante porque, especialmente con los nuevos tipos de coronavirus que se están dando, que las personas se utilicen más en general, la, la, la N95 y la N95 para mejor protección, especialmente si tienen acceso a ellas. Sabemos que no son tan cómodas como las otras, ah, cubrebocas, pero, ah, este, es más recomendable si las personas tienen acceso a ellas. Ahora, Elizabeth, he escuchado que el tema de, algunos expertos están hablando de usar dos, eh, cubrebocas, doble, eh, cubrebocas. ¿Qué hay de esto y si esto es, eh, viable? ¿Cómo nos ayuda? Pues, es importante, ah, este, reduce un poco más, este, las partículas que se, que se, que se filtran a, este, hacia las otras personas. Este, este, se recomienda que se usan, sobre todo, eh, en las estancias cuando no hay, este, ah, una KN95 o una, o un cubrebocas, ah, quirúrgico que puede hacer, ah, un poco más la filtración de estas partículas. Entonces, usar un, un cubrebocas doble, pues, te, ah, previene un poco más de compartir esas, esas partículas. Ustedes, como Proyecto Bienestar, han estado hablando mucho, y ya que hablamos de los cubrebocas, sobre su correcto uso, eh, Elizabeth, ¿por qué no nos dices así, de forma breve, y vamos a desarrollarlo más en otros programas? ¿Cómo es el tema de un buen uso del cubrebocas? Bueno, la, el cubrebocas se debe utilizar, debes asegurarte de que, por ejemplo, te laves o, laves las manos o desinfectes las manos antes de agarrar el, el cubrebocas y ponértelo. Si debes asegurarte de cubrirte la boca completa y la nariz, muchas personas tienden a no usar el cubrebocas, ah, en su nariz porque les molesta. Entonces, eso no es efectivo porque, este, cuando destornudamos, como quiera, estamos compartiendo esas partículas. Es también importante que, por ejemplo, si utilizamos el cubrebocas de tela, lo tenemos que lavar diariamente, y tenemos que lavarlo, asegurarnos de lavarlos apropiadamente, ¿no?, que en agua caliente, con jabón, este, y secarlos en, en una secadora a, a una alta temperatura para poder quemar el virus. Y, y asegurarnos, si son cubrebocas de tela, este, solamente se usen y asegurarnos que el material no se esté de, de, desintegrando, porque dejan de ser efectivas. Ahora, si son cubrebocas desechables, debemos aprender a, a usarlas, este, una vez y tirarlas. Y, si se mojan, porque con nuestra respiración se moja, cambiarlo, cambiarla una vez que está mojada, porque deja de ser efectiva, entonces. Muy bien, y hay más recursos, si nos vas a dejar algunos sitios de, quizás, internet o algunas líneas donde poder conseguir más información sobre esto. Mike, nos quedan poco menos de 10 minutos de programa, y yo sé que el tema de las vacunas es importante. Sabemos que están llegando poco a poco las dosis a este condado de Yakima. ¿Qué quisieras agregar de la importancia de estar atentos sobre cuándo nos va a tocar la vacuna? So, Mike, we know the, 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 talking about the vaccine is so important, and, and we know we have, um, assurance on, on vaccine. But what else it's, you want to share that is important to know about the vaccine? Um, the vaccines are, uh, what is going to help us get back to normal. So, so, as many people as possible should get the vaccines. Some people, um, can't take the vaccines because they have, uh, a physical problem that their doctor has told them about. But, other than that, everybody can get it, and it will help not only them, uh, it'll help everyone. And I'd like to say more, but I'll let you go ahead. So, la vacuna es la que nos va a ayudar a este, a salir de esta pandemia. Entonces, sabemos que hay personas que por razones médicas o por alguna razón no se van a poder poner la, la vacuna. Pero una gran mayoría de las personas sí se la van a poder poner. Entonces, es muy importante que todos los que no la podamos poner, no la pongamos. Porque es lo que nos va a ayudar a salir. The way the vaccines work is that they prevent people from getting sick from, uh, COVID-19. They don't always prevent people from catching COVID-19 and carrying COVID-19, but it prevents them from getting, uh, sick. So, if someone gets vaccinated, they potentially could still be carrying the COVID-19 virus. And that's why it's so important for everybody who can to get vaccinated. And it's very disturbing to hear all of the rumors, the untrue rumors that are out there about, uh, vaccines and conspiracy theories about how the vaccines are really a trick or really, uh, going to do bad things to you and so on. And, uh, there's no evidence that that's true. We have lots of people who are very smart, working very hard to solve this problem for all of us and their medical professionals. And, uh, uh, we need to give them our support and our trust and take these vaccines. I'm getting the vaccine. My whole family's getting the vaccine. And, uh, I know some people can't and some people are worried. They may have some other health problems that gives them concern about it. But if you can, you really should get the vaccine. So, la, la vacuna es base, es la manera, eh, de la manera que la vacuna trabaja. Es cuando te pones la vacuna, te ayuda a, a prevenir que te enfermes del coronavirus. Entonces, no quiere decir que cuando te pones la vacuna, no, no dejas de, a veces puedes ser portador del, del virus, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de que, ah, la mayoría que podamos ponernos la vacuna, no la pongamos. Porque muchas veces, aunque te pongas la vacuna, puedes ser portador de, de, de este, de, del virus. Pero nos ayuda a prevenir que nos enfermemos más de lo que, este, normalmente te enfermarías si no tienes la vacuna. Y es muy, ah, ah, muy, ah, este, ah, difícil escuchar todos los rumores que están pasando sobre la vacuna. Sobre todo que hay una, una conspiración, que hay, ah, todos estos rumores que existen. Pero no hay evidencia de nada de estos rumores. Entonces, porque tenemos, hay personas que están trabajando en la vacuna. Son muy inteligentes, son doctores que han estado trabajando para resolver estos problemas. Entonces, es importante que sepamos que es segura para ponernos. Yo me la voy a poner, mi familia se la va a poner. Y sabemos que hay algunas personas que no se la pueden poner, pero las mayorías sí lo podemos hacer. Desafortunadamente, el tiempo siempre nos gana. Estamos llegando prácticamente al final de este programa. Mike, we have only one minute for done this radio show. What is your last messages, messages for the community, for the people in this, this campaign, this, this program? We, we, we have many months to go before we are through COVID-19. We need to work together and listen to medical professionals. There may be advice that changes over the next several months. And we need to take that advice about wearing masks, about testing, about vaccines. But we have to stick it out. We have to get to the end. The end is in sight. And it's so important for us all to work together and listen to the medical professionals. Now, that's how we get out of this. So, es importante que, este, todos trabajemos juntos. Sabemos que ya casi estamos llegando al final, pero es, es tan importante que sigamos las guías, que escuchemos a, a los profesionales, a los profesionales, que para poder nosotros seguir hacia adelante y poder salir de esta pandemia. Mike, thank you so much. We start here and, uh, other, uh, show, uh, next week and Tuesday, Tuesday, February 2nd. Thank you so much, uh, Mike. Thank you. Thank you. As, uh, Mike, uh, Gimber, es el director ejecutivo de la Liga de Agricultores de este estado de Washington, que conjuntamente con el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Noroeste, el Proyecto Bienestar y Radio Cadena, están llevando a cabo esta campaña ante el COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor, eh, salud. La próxima semana, eh, Elizabeth, vamos a estar platicando de más de la vacuna, sobre todo, eh, qué se debe de saber antes de llegar a un lugar de vacunación. Eh, vamos a estar aquí el próximo martes, febrero dos, decía, a las once de la mañana en un horario especial. Sí, es un horario especial y vamos a estar platicando con personas del Departamento de Labor e Industrias que van a estar hablando un poco más sobre los requisitos del coronavirus en nuestro lugar de trabajo, cuáles son esas guías que ellos tienen para este, para que nosotros como trabajadores del campo podamos no solo seguirlos, pero también asegurarnos que nuestros empleadores sigan y nos provean lo necesario para, para que nosotros nos mantengamos seguros. Entonces, vamos a tener una persona que va a estar hablando de, de estas guías. Muy bien, pues eso es, eh, la invitación que le hacemos en esta campaña que consta de diez programas. Este es el segundo, febrero dos, estaremos con usted en este horario especial a las once de la mañana aquí en Radio Cadena. Entonces, eh, los requisitos de COVID-19 en el lugar de trabajo para la agricultura será el tema. Sí. Muy bien, Elizabeth Torres, coordinadora del proyecto Bienestar y quien coordina esta campaña, este programa, y además, gracias por tu asistencia en la interpretación. Gracias, gracias, y nos encontramos entonces la próxima semana aquí. La próxima semana, y yo creo que es importante invitarlos a que llamen, hagan sus preguntas, pero si tienen preguntas y no quieren hablar durante el, el programa, pues pueden llamar aquí a Radio Cadena y hacer sus preguntas. Con eso nos despedimos, gracias. Yo soy Francisco Ríos, siga con nosotros. Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración. No, no, no. ¡Gracias!